Muy buenas chicos, sean bienvenidos a Tomb Raider 2013 Así que vamos a continuar con la historia Después de haber pasado por la aldea Nos mandan a buscar al segundo piloto que se estrelló Así que vamos a ver que encontramos Parece muy tenebroso ¿Es por aquí? No, aquí estoy regresando Vale, vale No pasa nada Aquí tenemos estas estatuas Parecen doncellas y atrás parece La reina Jimico Así que vamos a ver que pedo Vamos a continuar ¿Una peregrinación? Pensé que no se iba a pagarla No entiendo Ah, ya entendí ¿Una peregrinación? Sáquese, rata Genial, se puede matar al cuervo Está bien muerto un compa, me imagino No responde Eso no es buena señal Nunca lo es Rata, no te muevas Bueno, no importa Bueno, no importa Vamos allá Ay, no me jodas No me jodas Para ser solo una niña Me has creado muchos problemas Pero eres tan ingenua como predecible Matadla Ok 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 Y como siempre estoy guindado de cabeza Ok, ¿no? Ahora qué mierda pasó Vamos Sí, ya está la temada de la cadera Acuérdense que nos Putearon, estamos más puteados que puteadin Ok, está el Capitán Yeso ¿Qué está pasando aquí? Vamos con las salidas A la mierda Y si regresamos Y vemos que es nada Mejor lo averiguamos Parece el estómago una bestia Huesos y más huesos humanos Nos estrelló el abismo Escopeta Parece que es una escopeta Parecen balas de copeta ¿Dónde carajo estamos? Vamos a ver acá Vale Vamos pues Parece muchos guerreros, soldados Durante tiempo Sí, era una escopeta Eso es lo que nos hace falta Ahí sí Había que esto Se nos podíamos recogirlo por eso No se las voy a poner fáciles Se seguro Vale Y aquí me va a aparecer un guardián Pongo Odio las tumbas La reina del sol y su guardia de la tormenta ¿Es eso lo que acabo de ver? Jimigo La primera reina del sol Esto es Yamatai 543 Y aquí estás de verdad Y estás muy, muy muerta Es increíble Ok, así nada más entramos ¿Sí? Esto parece una especie de ritual de fuego Un ritual de sacrificio Horrible ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje Una peregrinación ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua ¿Por qué? Y aquí estás Reina Un momento Pasaba de un cuerpo a otro Está transmitiendo agua Está transfiriendo su poder Es un rito de extensión Así se elige al sucesor Ahí está Oh no ¡A por ella! Ven hijo de puta Te destruzo la cabeza Sáquese Sácate Sáquese Ven acá Sáquese la cabecita Uy cabrón Uy cabrón Uy cabrón Y... Sí Bien Bien Genial Comprimos eso chico Muy bien Entonces es un rito de transferencia Hasta ahorita es lo que sabemos Pensé que se pasaba de un cuerpo a otro ¡Vamos! 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 Va, vamos. Bien, no importa. No tenemos vida. Digo, no tenemos habilidades. Vale madre. Pero tenemos piezas. Y eso siempre es bueno. Ya tenemos toda la de arco. La de la pistola. Que es la que sigue. Ya tenemos toda la de la pistola. Bien. De ahí seguía la... Esta de aquí. Ah, pero no hay piezas. Vale. No hay piezas. La escopeta que pedía. Puta, 400. Está de la chingada. Ni de coña llego a eso. Vale. Bien. Vamos a montar. Uy, balas. No, no. Fomento no. Con la escopeta puedo hacerlo. Ah, que pedía. Ay, mierda. Ok, no. A la bestia. Bastante viento para hacer algo tan sencillo. ¿Por qué presiento que hay un hueco y me van a jalar por ahí? Muévete, 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 muévete. Rápido, rápido, rápido. Sube, 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 sube. Sube que te va. Corre, 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 corre. No puedo abrir la puerta. No puedo abrir la puerta. Tenemos que romper la puerta. Eh, muchacha, no dispare. No queremos nada. Los guardianes nos matarán a todos por haber entrado. ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué quieren? Ah, cabrón. Alguien con tu escudito. Sácate. Sí. Hora de joderte, hijo de puta. Sácate. Dijiste de echarse la duda, pero no quisieron. Ay, mierda. Ah, joder. Me voy a reventar la cabeza. Cabrón. Ah, la campana me servirá. Vamos. Vamos. Dijiste de echarse la duda, pero no quisieron. Vamos. Dijiste de echarse la duda, pero no quisieron. 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 Supongo que luego será la otra Entonces hay que cerrar esto Hay que abrir esta Vale, veamos como cae Oye, espera Esto va a ser trampa, hijo de puta Puntate La cabeza, on your face, bitch Double kill Ya sé Hay que abrir las dos La verdad es que está chingón este cuarto la verdad Como siempre recibiendo putas No, no, no Son los guardianes poderos Vamos Mierda, corre Mierda No sé quiénes sean pero Mierda Vamos La bestia ¿A dónde coño llegamos? Quién sabe Pero nosotros llegamos a algún lado Creo que ya sé lo que quieren hacer con ella ¿Está la regulación contigo? No, no están Le he robado la radio a un guardia ¿A un guardia? Me han secuestrado ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé En un antiguo palacio japonés Están hablando todo el rato de un ritual de fuego Claro Estoy muerto de miedo Mira, mire alguien, tengo que esconder la radio ¿Sam? ¡Sam! Ya, ya capté Ya ve para dónde va el asunto Un ritual de fuego Como el mural de la tomba de Génico Exacto ¿Ross? ¿Me recibe? Voy hacia el palacio Los demás expertos De los asuntos Me reuniré por fin No, por fin No, por fin No, por fin Ahí caímos No hay nada aquí Bien, vale Vamos para adelante A ver qué encontramos Tomamos ahí un respiro rapidito Vamos hacia adelante ¿A dónde coño salimos? Ah, sí, por la parte de abajo Un punto Un punto Un punto Justo No creía que nada podía Morrar en esta visión Pero también eran esas cosas del monasterio Iban vestidas como la guardia de la tormenta Y los sonidos que emitían No parecían humanos Porque no son humanos Las escutatistas Hacen de vuelco a tu madre Parecen los restos de una civilización perdida Vale, ahora sí que estoy hablando con mi padre Lo único que sé es que han matado a esos hombres Y algo me dice que también podrían matarme a mí Pero ahora no puedo pensar en eso Sam corre peligro y tengo que ayudarla Cuenta conmigo Más munición Bien Genial Nos hagamos la munición Porque esa nos sirve bastante De hecho la estamos usando muy bien Militario 5 Ok Vale Vale Listo Están muertos Y no vuelvan a ser cabrones A ver No hay ni nada No hay ni nada Porque no hay ni nada Me aseguran que no sonidos No hay ni nada Ocho 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 Bien, vamos a recoger las cosas que encontramos aquí, unas piezas, prendamos esto. Bien, vamos a recoger las cosas. Bien, vamos a recoger las cosas que tenemos aquí. Bien, vamos a recoger las cosas que tenemos aquí. Ah, ¿era por aquí? Ah, interesante. Bien, pues ya está. Ahí uno por atrás. Creo que ya sé cómo va el pedo este, pero... Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay para amarrar? ¿Dónde está? Bien, ahí es para moverse por ahí, pero no vamos el todo. Atrás había un caminito. No. Por arriba había algo. Si no, ¿por qué estaría ese camino? No lo había sentido. Interesante. Eso es para regresar. Así que sirve de poder regresarse. Aquí está. Carajo, apunte mal. Vamos a intentarlo por segunda vez a ver qué rollo, ¿vale? Si no, pues nos seguimos adelante en esto. De otro no nos falta uno entonces. Bien. No tal de una estatua. Eso es bueno. Bájame por aquí. Vale, vámonos, ahora sí. Creo que eso era todo. Ahora bajemos. 10 de 15. Interesante. Bien, no, perfecto. Vale. ¿Qué pasa? Uy, qué mierda. ¿Qué es eso? Sí. ¿Tarán que hacer el templo? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha, voy a ir a por ti. Voy a sacarte de ahí. ¿Tarán que hacer el templo? Por favor, ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. ¡Sam! 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 ¡Ayúdame, mamá! ¡Sam! ¡Ayúdame, mamá! ¡Sam! No irás a esas estupideces, ¿verdad? Una campana. No, este es el lado contrario, ya. Ya, es donde cruzamos hasta el avión. Bien. Ahora lo que necesitamos es... Eso ya. Vamos. Ah, vale. Sáquese. Uy, agárrate. ¡Ven! Ven acá. ¡Sácate! ok, veamos ladera por abajo bien muertos, no lo vuelvan a hacer cabrones pero que diantre que diablo se disparan, no se cabrón que son todos hay más revisemos y 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